No sé si ya la jefa me autoriza a darles un trascámaras, ya que estamos recordando los 10 años de lo que es el club de la mañana. El trascámaras, ¿se acuerdan del video que hicimos de Maragascar? No sé por qué a mí me pusieron de león. Y yo soy Malvin, yo era Gloria. Y el hipopótamo. ¿Qué es el hipopótamo? No, ella era el hipopótamo. Yo era la mi hija de Maragascar. Ah, sí, por favor. Ya lo veamos. Vamos al trascámaras, por favor. El club de la mañana siempre se ha caracterizado por hacer videos que realmente les guste a todos ustedes. Por eso esta vez hicimos el circo club. Me empiezo a preocupar. Es un montón de misterio. Por mi culpa nos impusieron este reto. Pero es el mejor reto que vamos a tener este año en el club de la mañana. Pero para que este video salga perfecto, tuvimos un ensayo de baile. 5, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1. ¿Qué pasó? Es que la producción me trajo el voto. ¡Ráganme la música! ¡Ráganme la música!